Música Recibimos en el ring a Don Pietro Paolo Condó desde Italia para juzgar esta gran final, el Best in Show. Música Damos entrada al representante del grupo 1, Perro de Pastor de Brie. Música Podemos acompañar con un fuerte aplauso a todos estos ganadores. Grupo 2, Schnauzer, miniatura negro. Música Grupo 3, Lakeland Terrier. Que no decaigan los aplausos, todos son merecedores de los aplausos en esta gran final. Grupo 4, Teckel, miniatura de pelo corto. Música Representando el grupo 5, el ejemplar de Siberia Husky. Música Música Grupo 7, Seter Gordon. Música Música Grupo 8, Perro de Agua Español. Música 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 Grupo 9, Bulldog Francés. Música Que no decaigan esos aplausos, Grupo 10, Whippet. Música Y Grupo 11, Podenco Andaluz Grande de pelo cerdeño. Música Y estar aquí hoy en esta gran final es merecedor de todo ese esfuerzo que durante tantísimo tiempo vienen realizando. Música 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 Tras el teque y el miniatura se acerca a la mesa el Siberian Husky. Música ¡Bravo! 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 Mientras el representante del Grupo 7, el Seter Gordon, está siendo analizado, y ahora evolucionará por este ring central, nos vamos acercando hacia el momento estelar de esta gran final de TV Sin Show, en esta exposición nacional de Sevilla. ¡Bravo! 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 ...de esta exposición nacional de Sevilla 2024. ...de esta exposición nacional de Sevilla 2024. ...pedimos un fuerte aplauso en esta vuelta de honor... ...que van a dar todos en el ring estos ejemplares... ...seleccionados de cada grupo en esta competición de Best in Show. Magníficos ejemplares todos aquí presentes en Sevilla. Y pasaremos a continuación a desvelar el misterio. Una vez que el señor juez salude y agradezca su presencia... ...a los propietarios de estos ejemplares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tercer lugar ha sido seleccionado el ejemplar de... ...Leyland Terrier. En segundo lugar, tras esta difícil elección... ...ha sido seleccionado el ejemplar... ...el ejemplar de la exposición nacional de Sevilla 2024 en el Parque del Alamillo. Vamos a conocer finalmente el ejemplar seleccionado el mejor ejemplar de la exposición. El ejemplar... ...hace entrega del trofeo y de la carapela el señor juez al ejemplar de... ...Siberian Husky.